Ya son casi dos décadas desde el estreno del éxito Chicas Pesadas, el 2004, considerado una película de culto alrededor del mundo, una de las cintas juveniles más emblemáticas e icónicas de todos los tiempos. Tanto así, que el 3 de octubre se considera el día oficial de Chicas Pesadas. ¿Pero qué fue de la vida de sus protagonistas y cómo lucen en la actualidad? Hoy en TVO te presentamos actores de Chicas Pesadas antes y después. Pues, relájate, ponte cómodo y comencemos. Lindsay Lohan, la actriz y cantante conocida por Juego de Gemelas y Freaky Friday, ganó aún muchos más fans al interpretar a la dulce Katie en Chicas Pesadas. La artista no pudo con la fama y se vio involucrada en una serie de escándalos de abuso de drogas y alcohol. Continuó trabajando en films como Herbie a Toda Marcha, Just My Luck, Machete, pero su éxito fue mermando. El 2016 tuvo una relación tóxica y violenta con el empresario Igor Tarabazo. La actriz intentó buscar la paz en Grecia. Participó en un reality show de MTV, Lindsay Lohan, la dueña de la playa, sin éxito. Actualmente está grabando una película para Netflix, Christmas in Wonderland, que saldrá este año. Rachel McAdams, saltó a la fama con el papel de Regina George, la bella y malvada líder de las chicas plásticas. Después de esto, tuvo varios éxitos en cintas como The Notebook, Sherlock Holmes, Es Cuestión de Tiempo, Spotlight, película con la cual consiguió su primera nominación a los premios Oscar. Participó en Doctor Strange, lleva una relación con el guionista Jamie Linden desde el 2016. Tuvieron a su primogénito el 2018. Su segundo embarazo se confirmó a finales del 2020. Jonathan Bennett, el actor, modelo y productor estadounidense, interpretó a Aaron Samuels, ex novio de Regina George y crush de Katie. Sorprendió a su público al salir del clóset. Se comprometió con el presentador James Baughan a finales del 2020. Fue parte de Más Barato por Docena 2, Bachelor Party Vegas. Lo vimos en Bailando con las Estrellas. También como conductor en Cupcake Wars y en la cinta Christmas Made to Order. Lacey Schavert, conocida por la serie Party of Five y por ser la voz de Elisa Turnberry, en su papel como Gretchen, buscaba incesantemente la aprobación de Regina. Fue parte de Los Fantasmas de Mis Ex Novias y pasó a ser una de las actrices favoritas de Hallmark Channel. Siendo su último trabajo, Navidad en Roma, contrajo matrimonio con Dave Nedar el 2013. Tienen una hija de 5 años. Amanda Seichbreed interpretó a Karen, la plástica más inocente del grupo. Posteriormente, su carrera tuvo un gran despegue, participando en grandes éxitos. Algunos de ellos, Mamma Mia, Cartas a Julieta, La Chica de la Capa Roja, Los Miserables, Ted 2, Mamma Mia, Here We Go Again. Está casada con Thomas Zadowski, con el cual tienen dos hijos. Próximamente, participará en la miniserie The Drop Out. Lizzie Kaplan, como Janice, era la mejor amiga de Katie, quien crea un plan para por fin vengarse de su ex mejor amiga Regina George. Actuó en Love is the Drug, Cloverfield, Master of Sex, valiéndole una nominación al Emmy. The Interview, Extinction. Y en la serie de Netflix, Inside Job. Su esposo es Tom Riley, actor, director y productor de Inglaterra. Daniel Francesi, fiel amigo de Janice, quien con Katie la ayudan a vengarse de Regina. Luego del éxito de Chicas Pesadas, fue protagonista del drama Conviction. Participó en la película Lookin'. Hoy en día, es copropietario y director creativo de una marca de ropa para hombres de talla grande. El año 2014, mediante una emotiva carta, se declaró gay. Aquí finaliza el video de hoy. ¿Cuál cambio en estos artistas fue el que más te impresionó? ¿Quién era tu personaje favorito? Déjanos tu comentario en la cajita de abajo para que podamos leerte. Si este video te gustó tanto como a mí, no olvides dejar tu like, suscribirte, seguirnos en nuestras redes sociales y activa la campanita de notificaciones para enterarte de otro increíble video. Gracias por acompañarnos. Te veo en el siguiente video. No faltes.